Desde hace varios días, no hay semáforo en el cruce de las avenidas Chichen Itza y Quinic, factor que ha provocado caos en esta concurrida avenida, pero llama la atención que aún no esté asignado un policía de tránsito para evitar que ocurran accidentes mientras se repone el semáforo. Los automovilistas cancunenses opinan que es un verdadero peligro para quienes transitan por esta intersección. Pues sí, porque si uno no tiene la precaución para pasar, pues se pasa uno sin fiarse que no hay semáforo. Bueno, pues disculpe, pero ahorita ya a nosotros nos toca. Es peligroso, sí es peligroso, hay mucho accidente. Ha habido, de hecho, ha habido mucho accidente aquí, ahorita sin el semáforo. Es peligroso, fíjese cómo estamos aquí esperando el cruce y no sabemos si pasar o no pasar. Ustedes qué harían, ¿no? Y es que para poder cruzar, los automovilistas tienen prácticamente que adivinar cuándo les corresponde avanzar. Situación que pone en peligro a los demás conductores que tienen la luz verde. También es notable el mal estado en que se encuentran los semáforos que ya necesitan ser renovados. De continuar esta situación en el cruce de la avenida Chichen Itza con Quinique, pronto podría presentarse un accidente de graves consecuencias. Con imágenes de Janet Espinosa, informó, para Notivision, Israel Chávez.